¡Suscríbete al canal! 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 oficial, como todos los días nuestra joya de Chinchay Suyo, se pone a pie señorita Cori, y recibe el aplauso de ella, allí vamos, apreciamos, aplaudimos nuestra joya de Chinchay Suyo, tenemos belleza para muchos años siguientes, también al lado del juez de plaza, el doctor Marcelo Alvarado se pone a pie también, para que el sector nos alude, como todos los aplausos para el doctor, Marcelo Alvarado, hijo pedineto de la provincia de Acemayo, hijo de mi vida ciudadana, Adil Alvarado, que además también, exhala el ganado, arreciando todo lo que hay a ese encuentro, incluyendo uno de los portones de ganado hermoso, precioso ganado de Matas, toro colorado y seco de cuatro años, Nena Yacra El nombre de los toreros, queremos que nos asiguen, para saber quién es el que va a lidiar en estos instantes, miembro de la condición, de estar resolvido y necesitamos el nombre de los toreros para describirlos plenamente, en esta tarde, tarde de jubilar, tarde de reencuentro, tarde de hermandad aquí, en el Palacio Teodomiro Alvarado Y los murianeros, trabajando los toreros con el tapote Una gran propuesta de Plaza Taurina a nivel nacional, impulsaremos su reconocimiento ¡Aló! ¡Eso! ¡El ganado pasando! ¡Olé! ¡Limpe el paso con el capote! ¡Eso! ¡Limpe el paso con el capote! Una tarde espléndida, calorida, el sol aún, nos enamora de rato en rato, no está plenamente identificado esta tarde, ¡Va el ganado! ¡Tantos cortos espacios! ¡No es trecho para el torero! este pitonizo tiene los pernos muy cortos es muy abierto de corto alcance ahí vemos una serpentina nos va a esperar la relación de los toreros con el color de chaquetilla que tienen necesitamos de urgencia para poder coordinar y hacer una correcta es el relato de lo que está ocurriendo reconocemos al torero mandonado y el encamado Charrezia ante el incauto aficionado que sigue atreviendo y los toreros la policía de serenazgo municipal no puede permitir que se acude está está interpeciendo el trabajo del torero a la persona que haya cogido haya arrancado un aviso de publicidad del día de ayer y nos pedimos que devuelva que devuelva de inmediato porque la ubicación de la publicidad estaba autorizada por el alcalde provincial y como tal es un documento que debería anunciarse que anunciarse la publicidad suscrita con la familia claudio para los días desde ayer hoy y mañana vamos a seguir averiguando quién es la persona que ha tomado un día firma para traerlo aquí y colocarlo en el lugar de los dos ¡Vale! pase con la muleta dos pases de rodillas una más con el muletazo de la mano derecha y el público claude en la tarde de hoy el saludo el aprecio la consideración a cada uno de ustedes que están llenando la plaza taurina por Donir Alvarado haciendo notar la presencia masiva de un pueblo organizado que atravese sus familiares que atravese los vínculos entrañables que hay nos permiten llegar a tapar las taurinas para agregarle mayor experiencia a nuestras vivencias ahí la han donado trabajando con la muleta siempre un espacio muy estrecho ha ganado al titanizo ¡Olé! ¡De raíz ese pase! ¡Puede el ganado! ¡No he ganado siempre en el trabajo ¡Llamo al ganado! ¡El torero y el toro! ¡Qué gran encuentro! ¡Aplausos a la de nuestra torre público! Esta primera y ganado de la torre que tiene el consentimiento del pleno organizado aquí en la plaza taurina ¡Hacemos un llamado a uno de los serenos de la serenalga municipal ¡Venga urgente! El alcalde le hace un llamado de suma urgencia en el escenario en el escenario el torero profesional Alberto Maldonado con la chaquetilla Celeste Oro le manda al ganado ¡Asíste el ganado convocado! ¡Vamos a 20 Maldonado en el trabajo! ¡Olé! ¡Aplausos para el torero profesional Alberto Maldonado que tiene la chaquetilla Celeste Oro además esta tarde estarán lidiando ¡Aplausos para el torero profesional ¡Aplausos para el torero profesional! 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 el encuentro del torero y el toro como ocurrirá toda la tarde en ese permanente enamoramiento alguien tiene que ganar y perder el ganado fue perdiendo velocidad se fue quedando según pasaron los minutos es el torero sacar resultados y el público aplaude a Alberto Maldonado ¡Maldonado! 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 Mañana, 1 de agosto, cerrando la Feria Taurí de 2016, tendremos seis toros de muerte, mañana, seis toros de muerte. Tendremos dos torelas profesionales matadores de toros consagrados a nivel nacional, matadores de toros que han estado en varias navidades de la Plaza de Toros de Hacha, en la Ciudad de Lima, y estará mañana lidiando, compitiendo, de una manera sana y entendida, matando a los ganados, asesinados para el día de mañana. Esta tarde tenemos mayor cobertura, mejor ubicación de los parlantes, para estar mejor vinculados con ustedes. El tobero profesional Alberto Abandonado, seguro, va a dar la vuelta al ruedo, conforme indica el juez de plaza, Alberto Abandonado con nosotros, y el público, el público que lo llama, el público que aclaure, como reconocimiento a los gases de oficio que tiene Alberto Abandonado, el toroero, aquí lo vemos con la chaquetilla, Celeste Oro. El respetable público, atento a lo que ocurre, le genera una cantidad de aplausos a favor de Alberto Abandonado, que tiene la chaquetilla Celeste Oro. Preciosa tarde, con las gatas del cielo que cae, con el sol que resplandece, una naturaleza que nos permite encontrarnos, es la mágica serranía, con su cielo que a veces se abre y se cierra, esta vez con nubla, con la anulada en la parte alta, pero el sol despeja cuando se tuviera manos, y nos mira, nos relata ese acontecimiento. El sol impresionante, dibuja a Fernando Andino, el hermoso localidad de la Unión. Mientras todos aplauden y celebran el recorrido por el ruedo de Alberto Abandonado, el toroero que estuvo a bien lidiar al primer ganado de la tarde. Este ganado de color, aquí lo veremos, que estuvo a nosotros el toro colorado y seco de cuatro años, mira Zapra. Alberto Abandonado, agarra una porción de arena, le da un beso de estilo, como corresponde, y ahí está el toroero con la montera en la mano, en la mano derecha con su montera, lo tenemos al toroero profesional, Alberto Abandonado, el aplauso a los retables, cuando el sol reinante, el tendero supremo, nos alumbra y nos lleva vida, en el colosso Pedro Amiro Abandonado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!